Estamos en contacto con Viviana Cantaruti, quien es médica clínica. Viviana, antes que nada, muchas gracias por estos minutos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctora, ¿cómo preparamos a nuestros niños para lo que va a ser la vuelta a clases, la vuelta a la rutina dentro de lo que es el ámbito escolar? Bien, principalmente hay muchos hábitos para reforzar en este tiempo de comienzo de clases porque hay hábitos que se pierden justamente al estar de vacaciones, entonces los horarios, las horas de sueño, las horas frente a la pantalla, hábitos como el desayuno, son cuestiones que hay que reforzar justamente en este comenzar y a veces las primeras semanas son las más crueles dentro de la familia. Y bueno, eso es lo que se puede hacer desde la casa, las cuestiones diarias. Pero bueno, también está lo más importante que es el control anual que hace un niño, generalmente o todas las escuelas lo piden de manera obligatoria, la ficha médica, eso hace que visiten al pediatra, que hagan el examen físico, que vean el tema de las vacunas, entonces son varias cosas a ver que nos obligan sí o sí a llevar a los niños al médico. Ahora, doctora, quiero quedarme con esto que hacía referencia en relación al desayuno, entendiendo que los chicos se levantan muy temprano y giran el mes hasta cerca del mediodía, están con diferentes actividades, ¿cómo fortalecer este hábito? ¿Cómo fortalecer el desayuno en casa? Sobre todo con los adolescentes, porque a los chicos más chiquititos los levantas antes y le pones la taza de té, ¿no? Pero, ¿cómo haces con los adolescentes que rápido quieren salir y toman o no toman nada o toman una taza de té y listo? Sí, lo ideal es que desayunen, justamente la costumbre de hacerlo, pero como vos decís, los adolescentes por ahí la costumbre la pierden rápido, no se los puede obligar, pero sí se puede incentivar la merienda o llevar alguna colación, por supuesto que cuanto más saludable mejor, persiguiendo siempre las frutas como una forma de alimentar y tener energías durante la mañana, porque es imposible tener tantas horas de ayuno, no solo las horas de ayuno de la mañana, sino también la de la noche, porque la última comida suele ser 9 o 10 de la noche y pasan más de 12 horas en ayuno. Entonces, sí, por ahí fomentar que a media mañana puedan llevar algo y por supuesto cuanto más saludable el alimento mejor. ¿Y de qué te sirve? ¿En qué te va a ayudar un buen desayuno? Sobre todo la energía a nivel físico y a nivel mental. Quizás los niños no lo ven, pero sí es esencial el agua, que lo da la hidratación, el azúcar, y eso está contenido en los alimentos, sobre todo en el desayuno, que por lo general es una taza de té con leche, café con leche, que lleva un poquito de azúcar, el pan, la mermelada, la tostada, el azúcar es esencial al momento de estar en la escuela. Exactamente. Ahora, doctora, ¿cuán importante es buscar el carnet y ver que estén todas las vacunas, el calendario como corresponde? ¿Cuán importante es de cara al inicio del ciclo escolar? Bien, las vacunas son, tengamos en cuenta, obligatorias y gratuitas. Por lo tanto, es un derecho para el niño y es una responsabilidad para el adulto. Es importante que tengan las vacunas, hay dos momentos principales donde más tenemos que prestar atención, que es a los 5 años cuando entran a la primaria y a los 11 años que, según la provincia, hay algunos chicos que están todavía en la primaria, otros que están iniciando el secundario. Son vacunas esenciales para prevenir enfermedades esenciales que en la gran mayoría se van erradicando justamente por el uso de vacunas. A los 5 añitos tenemos la vacuna entre la triple viral, la triple bacteriana, la de varicela, la de la poliomielitis. Son vacunas esenciales porque la mayoría son refuerzos, vacunas que se vienen haciendo desde los 2, 4 y 6 meses de vida. Y a los 11 años tenemos otro tipo de vacunaciones que, por ejemplo, la de benignococo, la de HPV, que es el virus papiloma humano, son únicas dosis y se hacen a esa edad. Entonces es esencial hoy en día el tema de las vacunas justamente para poder erradicar enfermedades que son prevenibles simplemente con esta acción. Exactamente. Por último, doctora, para papá, para mamá que nos están escuchando, ¿cuáles son las recomendaciones o los tips principales para la vuelta a clase de los chicos para que todo sea dentro de un ámbito saludable para ellos como para el resto de los compañeros? Bien. Bueno, cumplir las 8 horas mínimas de sueño, eso es importante. Alejarlos un poco de las pantallas, aprovechar a poner horarios y límites en ese sentido porque justamente tienen que cumplir otras cuestiones con la escuela, alimentarse bien, fomentar el lavado de manos antes y después de entrar al baño, bueno, buscar la manera de que tengan esa merienda o esa colación durante la mañana saludable y, bueno, sobre todo esto, hacer que el niño no solo vaya a la escuela a estudiar, sino que sea un momento de recreación o de conexión social y que también pueda hacer otro tipo de actividades, ejercicio físico, extracurriculares, también es una buena opción dentro de lo que se puede, ¿no? Y después de las vacaciones de a poco, comenzar a adaptarse, ¿no?, la rutina de todo el año. Al cual. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes y en nombre de usted, gracias por la invitación. Hasta luego.